de las TTE, si bien como comentas es concesión estatal, el municipio tiene la facultad de distribuir la ruta en las cuales se mueve. No, no solamente eso, regidor, puede impedir su circulación, hasta en tanto no esté debidamente en orden, reglamentado y habiendo hecho todo, o sea, no solamente pueden y debieran exigir una serie de situaciones, sino pueden pararlas. Es correcto, es una complicidad del municipio en ese sentido. Porque aunado a lo que usted acaba de señalar respecto a que no se mueve nada para renovar las concesiones, bueno, pues a ellos sí que les vino como anillo al dedo la pandemia, porque en estos momentos pues estarán pensando si para qué la renovamos. Creo que son los momentos en los que debieran poner orden en muchas cosas, porque son los momentos que les permiten hacer negociaciones para uno y otro lado que vayan en beneficio realmente de los ciudadanos y se ve que no les importa. Ahora, ¿esto es total y absolutamente culpa de la Mara Lezama? Pues no, hay un regidor del transporte y esta regiduría en ocasiones ha caído precisamente en manos de representantes de transportistas y sin embargo vemos que ni de la Mara Lezama. Y así funciona, ¿eh? Porque lo único que se trata pues es de proteger los intereses, cuando la protección de los intereses está precisamente en la dotación de un buen servicio. Porque, miren ustedes, creo que hace tiempo que no nos subimos a un camión alrededor de la una de la tarde, una y media. Y un camión que circule por la ciudad que da dando brincos, pues jugando carreras con las líneas en competencia y en medio de un gran calorón. Y no quisiera mencionar a una persona en silla de ruedas, ¿cómo le hace? Porque no tenemos camiones inclusivos. Tampoco. Bueno, pero...